Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, os quería hablar sobre el evento de ayer de Barcelona ¿Vale? Os quería hablar un poquito sobre el tema porque ayer se lió bastante en Twitter No sé, se lió muchísimo, mucha gente quejándose Mucha gente insultando Mucha gente molesta ¿Vale? Un montón de gente tirando en mi mierda ¿Vale? Y la verdad es que lo veo realmente mal Todo lo que pasó ayer No lo del evento, sino lo que se formó en Twitter La verdad es que a mí, pues joder, me impactó un poquillo El hecho de ver a tantos youtubers de FIFA en un evento de PES La verdad es que impacta cuando lo ves y dices Hostia, ¿pero y esto? Pero no, luego te pones a pensar y dices Tampoco es nada malo O sea, youtubers de FIFA que van a un evento de PES Que tienen muchos seguidores Que joder, que le sigue mucha gente Pues yo lo pensé y dije Esto es marketing, ¿vale? Es básicamente marketing La verdad, chicos Se lió muchísimo Yo tuve ayer un montón de menciones en Twitter ¿Vale? Mucha gente me dijo Bradpito tendrías que haber ido Bradpito, ¿por qué no fuiste? Bradpito, ¿la cagaste? ¿Por qué no fuiste al evento? O Bradpito, tío Tú tendrías que haber estado ahí Tú eres el mayor representante del PES Y yo, hostia, gracias, niña ¿Sabes que yo lo valgo? No, es broma Eso tampoco Entonces, pues yo creo que no hay que ser tan cerrados de mente ¿Vale? Hay que ir más allá, ¿no? No solo está PES en este mundo ¿Vale? Está el FIFA, está el Dribbley Soccer Bueno, hay un montón de juegos de fútbol ¿Vale? Pero hay que probar otras cosas Y yo creo que los youtubers de FIFA Pues, coño, si les invitan ¿Por qué no van a ir? O sea, yo no veo nada mal ¿Vale? No hay que estar con la obsesión de Hostia, solo juegas FIFA Y ya solo por eso Ya no puedes ir a un evento de PES ¿Vale? Que se ve un poquito raro Porque yo, desde mi punto de vista Pues, coño, ver a todos los youtubers de FIFA Que todo el año suben FIFA a su canal No suben nada de PES Eso ya quiere decir mucho, ¿no? O sea, eso quiere decir que el juego no les gusta nada Porque si lo subirían PES ¿Vale? Con el PES 17 El año pasado creo que los youtubers Algunos youtubers de FIFA Fueron al evento de Konami Probaron el juego Y cuántos vídeos habéis visto que hayan subido este año De PES 17 Ninguno, ¿vale? Ninguno, básicamente, ninguno Eso es lo que a mí, pues en este caso No me deja muy contento, ¿no? En ese sentido Esos youtubers de FIFA Mueven a mucha gente, ¿vale? O sea, tienen mucho público detrás ¿Vale? Y eso es lo que ha buscado Konami Buscar a youtubers que tengan mucha gente detrás Y que, pues, esos youtubers de FIFA Pues que den sus valoraciones de PES Konami espera que es positiva Para que esos seguidores Esos chavales que siguen a esos youtubers Pues digan, hostia Pues tal Y así, pues, que se pasen Algunos, no todos Algunos que se pasen de FIFA a PES Entonces es lo bueno que tiene un influencer Que tiene mucha gente detrás, ¿no? Pero, ya os digo No hay que insultar a nadie Yo pienso, chicos Que una persona que no ha jugado PES En todo el año No puede llegar a un evento En este caso En este caso PES 18 Y analizar un juego En profundidad No puede, ¿vale? Pues si se ha estado todo el año jugando a FIFA No sabe, más o menos Las cosas que fallan en el PES No puede dar una versión Verídica De las cosas que fallan O de las cosas que se pueden mejorar ¿Vale? Te puede decir Bueno, el disparo Pues no me ha gustado mucho El disparo O los pases O el ritmo de juego Etcétera Pero no puede profundizar ¿Vale? Eso lo puede hacer todo el mundo Eso puede decir Un disparo Eso lo puede hacer todo el mundo ¿Vale, chicos? Pero, ya os digo O sea Yo creo que una persona Que ha jugado PES Durante muchos años ¿Vale? A estos últimos PES Me refiero ¿Vale? No a los PES antiguos A estos últimos PES El PES 11 PES 12 PES 13 PES 14 PES 15 PES 16 Y PES 17 Yo llevo jugando Desde el PES 11 A tope ¿Vale? Desde que empecé mi canal en Youtube He jugado PES 11 PES 12 Y todo el año además PES 13 PES 14 PES 15 PES 16 Y PES 17 ¿Vale? Todo el año he estado jugando A todos esos juegos ¿Vale? Así que Yo creo que podría dar Una opinión Bastante clara Del juego En cambio Un Youtuber Que ha jugado FIFA Que lleva jugando FIFA Durante varios años Y no ha tocado casi el PES Yo creo que Su opinión No creo que sea Que sí Que puede ser una buena opinión Pero No sé No creo que sea una opinión Como la de un Youtuber De PES Que lleva mucho tiempo Jugando PES ¿Vale? Con eso no quiero decir Que Que su opinión No sea del todo acertada ¿Vale? O sea A lo mejor puede ser súper acertada Y puede decir las cosas Que no les gustan a ellos ¿Vale? Y está muy bien ¿Vale? Pero una opinión Más profunda Más real Más No sé Pues no creo que lo sea Así que Que bueno Yo creo que Konami Esto lo ha hecho básicamente Para ganar adeptos Para ganar más gente Es puro marketing Todo lo que ha hecho Konami En este caso ¿No? Sí que hubiera Invitado a más Más jugadores de PES ¿Vale? Yo estuve invitado ¿Vale? Yo estuve invitado Para mucha gente Que me dice Rapito ¿Por qué no fuiste tal? Rapito Joder Tal No sé qué Sí que estuve invitado Además yo lo avisé En un vídeo anterior De que estaba invitado A mí me invitaron Para ir al evento de Barcelona Pero por motivos personales No pude ir ¿Vale? Una auténtica pena Porque me hubiera gustado Conocer a toda esa gente ¿Vale? Me haría muchísima ilusión Conocer a todos Los youtubers A la gente que trabaja En Konami Y la verdad es que Me encantaría ¿Vale? Y me encantaría Echar unos partiditos Con ellos Espero que algún día Se pueda realizar Y poder jugar A unos partidos ¿Vale? He leído un montón De barbaridades Por Twitter ¿Vale? Y es que Además No solo han invitado En este caso A youtubers españoles De FIFA Sino que Yo he visto por ahí A Miniminter ¿Vale? Que es un youtuber De FIFA Inglés Que la verdad Yo lo sigo Desde hace mucho tiempo Y me encanta Lo que hace Y había un montón De youtubers De FIFA Ya os digo Ingleses Así que Es que No sé Que tiene de malo ¿Vale? Y ya os digo Chicos O sea Si que se ve un poco raro El ver a youtubers De FIFA Pero si tú Piensas como empresa La cosa cambia Si tú dejas de pensar Por un momento Como usuario O como fiel seguidor De una saga Y empiezas a pensar Como empresa Entonces la cosa Ya tiene sentido ¿Vale chicos? La cosa ya tiene sentido Y ya os digo Yo no soy de criticar Ni a Konami Ni a los youtubers Ni a nadie Porque no me gusta Nunca me ha gustado Criticar a nadie Otra cosa El tema de Comunidad de FIFA Comunidad de PES ¿Vale? ¿Por qué han invitado A tantos youtubers De FIFA? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la comunidad de FIFA Es mucho más grande Eso es así ¿Vale chicos? O sea Bueno más grande Me refiero Grande en seguidores En popularidad Y todo eso ¿Vale chicos? Y Konami pues lo ve ¿Vale? Konami no es tonta ¿Vale? Y dice Vamos a escoger a estos Que tienen muchos seguidores detrás Y nos pueden hacer publicidad Del juego ¿Vale? Esto es así Lo que busca Como empresa Es que el juego Llegue a mucha gente ¿Vale? Y que el juego Se vea En las mayores Casas posibles Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Que la gente vea Y diga Hostia Pues mi youtuber favorito Que tiene Más de medio millón O más de un millón O más de dos millones De personas Que le siguen Pues ha dicho esto Del pez Entonces Eso va a llegar A muchísima gente Eso es marketing ¿Vale chicos? Entonces Konami En ese sentido Lo ha hecho bien Yo no veo Que lo haya hecho mal No sé Veo un despropósito El hecho de insultar Por Twitter A youtubers Insultar por Twitter A A la gente de Konami Por haber hecho Ese tipo de evento Por haber invitado A los youtubers de FIFA O sea Nadie se merece Que lo insulten ¿Vale? Porque si los invitan ¿Por qué no van a ir? ¿Vale? Tienen todo el derecho Del mundo de ir Si quieren Muchos en los comentarios Por Twitter Me han dicho Que yo faltaba ahí Que yo tendría Que haber estado ahí Y tal Bueno ya he comentado Que yo no pude ir Pero Pero Muchos me han dicho Que yo tendría Que haber estado ahí Porque yo soy El que representa Al pez El guía del pez El gurú del pez Para nada Para nada ¿Vale? O sea chicos O sea ¿Vale? Que a lo mejor tengo He llegado A más de medio millón De personas Suscritas en el canal ¿Vale? Que eso para un youtuber De pez No es lógico ¿Vale? No es lógico Chicos Yo es que a veces Lo pienso y digo Hostia Más de medio millón Subiendo pez Pero ¿Qué coño es esto? ¿Vale? Si subiera FIFA Pues entonces diría Vale si es normal Subo FIFA en la moda ¿Vale? Porque lleva tiempo Lleva años Siendo la moda ¿No? FIFA O sea Ese juego que predomina ¿Vale? Pero tío O sea Subiendo pez Todo el año Y llegar a medio millón Yo aún no lo veo normal Pero bueno La cuestión es que Muchos piensan Que yo soy el gurú El jugador Más importante del pez Para nada O sea Que no chicos Soy un jugador Que aporta Porque a mí me gusta el pez Me gusta subir vídeos del pez Y ya está ¿Vale? O sea Pero hay un montón de youtubers Más pequeños que yo Que tiene una calidad tremenda ¿Vale? O sea La comunidad de pez Hay mucha gente Que lo hace súper bien ¿Vale? Y que juegan mejor que yo Incluso Y a mí no me cuesta decirlo Joder Hay gente muy buena Jugando al pez Pero chicos Tanto yo Como otras personas Que suben pez Somos iguales todos ¿Vale? Así que Os hablo a vosotros La comunidad en este caso De pez Que Tampoco Critiquéis A la gente Por Por haber ido a un evento Pasarlo bien Y ya está O sea Porque eso es lo que ha pasado Los youtubers de FIFA han ido Han pasado un buen día Un buen rato Y Hijo de Han podido disfrutar del pez 18 También estoy en parte Un poquito de acuerdo con vosotros En el sentido de Que sí Que no es muy lógico Muy normal Que todos sean youtubers de FIFA Casi todos ¿Vale? Algunos de pez sí que han ido Pero que los youtubers de FIFA Pues claro No es muy lógico Que vayan A la competencia ¿No? En este caso En ese sentido Sí que os entiendo ¿Vale? Pero Pero Tampoco Hay que echar mierda De esa manera Como he visto yo por Twitter ¿Vale? Que ha sido una salvajada Tampoco hay que ser así en la vida ¿Vale? Hay que Hay que ser un poquito más flexible ¿Ok? Y que a lo mejor Vale Que a lo mejor No es del todo justo Para la gente de pez Para los youtubers de pez Que sí que se merecen estar ahí Yo en ese sentido Sí que estoy de acuerdo ¿Vale? O sea Yo considero que tendrían que haber invitado A más gente de pez Pienso que hay muchos youtubers Que deberían de haber ido ¿Vale? Que se merecían estar ahí Youtubers de pez Que suben pez Es marketing y ya está Yo lo veo en plan marketing Y en plan pues Un intercambio de intereses ¿No? O sea Los youtubers van a Barcelona Youtubers de FIFA Para pasar un buen día Pasar un buen rato Estar en el Camp Nou Jugar un partido en el Camp Nou Que eso es una pasada ¿Vale? Conocer a Kluivert Mendieta Joder tío O sea De verdad Y pasar un día entero En el Camp Nou ¿Vale? Y Konami Pues Espera a cambio Pues marketing O sea Que suban un vídeo a su canal Y que vendan un poquito el producto Yo creo que mejor resumen No he podido hacer ¿Vale chicos? Por lo tanto chicos Hay que calmarse un poquito ¿Vale? Y disfrutar de ambos juegos Tanto de FIFA como de PES Y bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya volado el vídeo Esta reflexión Sobre el evento Deallero a Barcelona De PES 18 Así que nada Espero que me apoyéis el vídeo Con vuestro like Que os suscribáis al canal Y nos vemos en un próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!